Mis hermanas y yo somos trillizas, pero no de la forma que imaginan. Somos siameses. Los nombres de mis hermanas son Alaina y Ana. Sí, mis padres pensaron que sería lindo ponernos nombres que comenzaran con A. Les contaré las dificultades que tuvimos mientras crecíamos y cómo mi hermana Ana está arruinando mi vida y la de Alaina. No contarán sus lados de la historia, así que no esperen escucharlas en este video. Alaina es demasiado tímida para hablar con todo este desastre y Ana es la que está creando este caos. No quiero que ella hable en absoluto. Mi mamá y papá nunca vieron venir nuestra condición única. El embarazo fue perfectamente normal y los médicos le aseguraron a mamá que solo esperaba un bebé. Aparentemente, mis hermanas se escondían detrás de mi cabeza las pocas veces que se sometió a una ecografía. A mamá nunca le ha gustado demasiado la medicina moderna, aunque sí consultó a los médicos para asegurarse de que estuviéramos bien y nos llevó a pediatras a medida que crecíamos. Quizás mi mamá hubiera visitado al médico con más frecuencia hubiera descubierto la verdad antes. Sin embargo, no estoy segura de que hubiera hecho una gran diferencia. Nada prepara a las personas para lidiar con tener hijos y a meses, y mucho menos trillizas. Mis padres tenían la habitación preparada para la llegada de su primogénita, pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Mamá quería darnos a luz en algún tipo de parto natural, pero eso terminó siendo imposible. No cabíamos. ¿Cómo podríamos si teníamos tres cabezas y un solo cuerpo? Entonces los médicos tuvieron que realizar una cesárea de emergencia. Mamá intentó negarse el mayor tiempo posible, pero se rindió cuando le dijeron que la vida de su bebé estaba en juego. Imaginen la sorpresa de los médicos y las enfermeras cuando nos vieron a mí y a mis hermanas por primera vez. Tres cabezas y tres cuellos compartían un solo cuerpo, todas llorando al mismo tiempo, o eso dice mi madre. Ella dijo que estaba sorprendida y le preguntó a los médicos qué estaba pasando. Los médicos no sabían qué decir. Encontraron tres cabezas en un solo bebé y era casi inaudito. Hubo muchos casos de gemelos unidos, pero trillizos era una verdadera rareza. Fue difícil, pero le dieron la noticia a mis padres. No podían creer que algo así pudiera pasarles realmente. La verdad del asunto es que mis padres hicieron todo lo posible por nosotras. Esperaban una hija sana y recibieron tres bebés en el mismo cuerpo. Exigíamos mucho más atención y tuvimos que soportar cirugías a una edad muy temprana. Mis padres trataron de encontrar una posible solución a nuestro problema, pero no había forma de separarnos. Compartimos los mismos órganos vitales, excepto nuestros cerebros. Nacimos con un brazo extra y un cuerpo más grande, pero aparte de eso, el resto de nuestro cuerpo funciona como lo haría cualquier otra persona, así que no había posibilidad de separarnos. Crecer con esta condición fue muy difícil. Pueden pensar que las otras dos cabezas no estaban completamente formadas o algo así, pero ese no es el caso. Somos tres personas completamente separadas. Es solo que vivimos en el mismo cuerpo. Cada una tiene su propia personalidad, preferencias, gustos y disgustos. Imagínense crecer constantemente cerca de otra persona 24-7, sin ninguna posibilidad de estar solo, incluso por unos segundos. Estábamos conectadas en todos los sentidos de la palabra. Mis padres tuvieron que comprar una cama especial para nosotras, así como ropa a medida. Pueden entender por qué ninguno de los atuendos normales que usaría un niño podría ser adecuado para nosotras. Teníamos tres cabezas enteras y tres brazos que necesitábamos para encajar en los vestidos y las camisas. Siempre tenía que hacerse especialmente para nosotras. Estoy agradecida de que mis padres no tuvieron problemas financieros, ya que eso es probablemente lo que nos permitió tener una vida decente. Si no hubieran podido mantenernos, podríamos no haber vivido mucho tiempo, o al menos no haber vivido bien. Mi mamá y papá nos amaban muchísimo, incluso si estaba claro de que estaban enloquecidos por nuestra condición. No sabían cómo manejar a bebés y luego niñas y luego adolescentes con tres cabezas y tres personalidades distintas. Todo fue más difícil para nosotras que una niña normal. Dormir era una lucha, hacer amigos era una lucha, incluso bañarse, comer e ir al baño era un proceso largo y complicado. Además, no me llevaba bien con una de mis hermanas, Ana. Si tienen hermanos, traten de imaginar estar pegados a ellos todo el tiempo, que ellos estén a su lado cada segundo del día. Si no es el caso, reemplácenlo con su mejor amigo. No importa cuánto les gusten, se sentirán frustrados después de un día o dos. Exactamente. Eso sería súper molesto. No tuvimos que soportar eso solo unos pocos días. Fue toda nuestra vida. Ahora incluso la hermana que me gusta, Alaina, me pone los nervios de punta de vez en cuando. Me imagino que a ella le pasa lo mismo. Estar con Ana mientras tanto siempre es una pesadilla. Amo a Alaina con todo mi corazón, pero Ana es otra historia completamente diferente. Al crecer, todas teníamos personalidades diferentes. Alaina siempre estaba muy callada y le encantaba leer. Es súper tímida y rara vez habla con extraños. Ella prefería estar sola o tan sola como pudiera estar con dos hermanas que comparten tu cuerpo. Ana tenía muy mal genio y se enojaba rápido, así que nunca sabíamos cuándo vendría una de sus eternas discusiones. Era difícil soportar sus rabietas y su crueldad. Además, ella era realmente desagradable con las personas y los pocos amigos que lográbamos hacer la odiaban también. Por lo tanto, se hizo muy difícil mantener las amistades mientras crecíamos. Lo que es peor, siempre teníamos que hacer lo que ella quería. Si Alaina quería quedarse y leer sus libros, pero Ana prefería salir, se pueden imaginar quién ganaría. Ana se aseguraría de ser súper ruidosa y realmente molesta solo para salirse con la suya. Así que Alaina trataba de leer y Ana cerraba el libro, golpeaba a mi otra hermana o a mí, o simplemente gritaba y hablaba sin parar hasta que nos rendíamos. Entonces, ella estaba de muy buen humor otra vez. Era increíblemente consentida y egoísta. Soy la que está en el medio de Alaina y Ana, así que hago mi mejor esfuerzo para hacer una especie de amortiguador entre ellas. Soy mucho más relajada y prefiero simplemente relajarme y pasar un buen rato. Creo que ya tenemos suficientes problemas con los que lidiar tal como estamos. No necesitamos agregar drama y peleas a nuestras vidas. El problema era que con el tiempo las fallas de Ana no mejoraron, se pusieron peor, mucho peor. Mi hermana no nos permitía hacer nada que no tenía ganas de hacer. Entonces, si necesitábamos hacer la tarea y ella quería jugar, tiraría agua en nuestras carpetas y escribiría sobre nuestros papeles. Si queríamos ver una película que no le gustaba, gritaba para que no pudiéramos escucharla. Siempre terminamos rindiéndonos porque ella simplemente no se detendría. No importa cuánto trataba de razonar con ella, ella seguía así, incluso cuando Laina sollozaba o le explicábamos cuánto nos molestaba su actitud, parecía no importarle nuestra necesidad o preferencias. Todo era sobre ella y constantemente demandaba que le hiciéramos caso. Ella siempre quiso ser el centro de atención e inventaba las historias más ridículas. Se había metido en tantos problemas con maestros cuando llegamos a la escuela secundaria que mis padres tuvieron que encontrar una nueva escuela para nosotras. Las cosas no mejoraron después de eso, de lo contrario, ella comenzó a hacer cosas crueles y locas y luego culpaba a Laina o a mí. Ella destruiría el teléfono celular de un estudiante y luego decía que era Laina, sin ninguna buena razón. Luego garabateaba todas las mesas y decía que fui yo. Una vez incluso obstruyó el inodoro a propósito y cortó el cabello de Laina mientras ambas dormíamos. Me las arreglé para despertar antes de que ella me alcanzara con las tijeras. Imagínense lo difícil que es castigar a una niña que se está portando mal cuando sus hermanas están unidas a ella. Mis padres no podían castigar solo a Ana por su crueldad sin que nosotras también sufriéramos. Entonces, si Ana no podía ver televisión o tomar un postre, teníamos que soportar el mismo castigo. Ana se burlaba de eso. Encontraba alegría al negarnos cosas buenas, incluso si tuviera que sufrir por eso también. Mi hermana Ana era la encargada de nuestro brazo y piernas izquierdos, así que pueden imaginar lo terrible que se puso nuestra situación. Hasta que cumplimos 17 años, ella había sido desagradable, pero no peligrosa. Entonces, todo comenzó a cambiar. Estábamos a punto de cruzar la calle cuando cambió el semáforo. Nos detuvimos esperando que los autos bajaran la velocidad cuando sentí que alguien intentaba empujarnos hacia adelante. Al principio pensé que había alguien detrás de nosotras, pero luego me di cuenta. Era mi propio cuerpo el que se movía, o al menos era el lado izquierdo de mi cuerpo. Ana estaba tratando de caminar directamente hacia el tráfico. Alaina y yo gritábamos que se detuviera. De hecho, tuvimos que arrojarnos hacia atrás y caer al suelo para pararla. Exigimos saber qué demonios estaba pasando, y nos hizo saber que quería hacernos daño. Le recordamos que al lastimarnos, ella se estaba lastimando a sí misma. Ana se rió y dijo que no le importaba. Fue entonces cuando entendí que Ana no era simplemente molesta y cruel. Ella estaba absolutamente loca. Alaina y yo decidimos hablar con nuestros padres y le contamos todo lo que Ana había hecho y dicho ese día. Estaban realmente preocupados, por supuesto. Pero no querían elegir favoritos. Mamá y papá nos amaban a todos por igual. No creían que Ana fuera malvada. Solo pensaron que estaba pasando por algunos problemas. Entonces nos enviaron a hablar con un psiquiatra. Esperaría poder decirle que esto mejoró nuestra relación, pero solo la empeoró. Ana estaba furiosa porque la habíamos delatado y estaba decidida a arruinar nuestras vidas por completo. Ella comenzó a hacer todo lo posible para meterse con nosotras. Mientras caminábamos por la calle, ella gritaba cosas sucias a las personas que nos rodeaban. Ella no nos permitía dormir en paz, despertándonos a las dos en medio de la noche haciendo ruidos fuertes o obligándonos a sentarnos. Ella se negaba a limpiar su cabello y tomar una ducha se convirtió en una lucha. Si antes era difícil, ahora era casi imposible. Cada vez que Alaina y yo intentábamos estudiar, ella se metía con nosotras y tomar los exámenes se volvió más difícil que nunca. Aún así, de alguna manera logramos graduarnos de la escuela. Alaina quería ir a la universidad, pero no puede imaginar que Ana nos deje hacer eso. Ana se ha asegurado de que cada segundo con ella sea una pesadilla viviente. Lo que es peor, Alaina y yo no podemos escapar. Incluso nos lastima cuando estamos durmiendo, por lo que ni siquiera podemos disfrutar de un buen descanso sin estresarnos de que se meta con nosotras. Realmente no sé cómo se resolverá esta situación, pero temo por la vida de Alaina, así como por la mía. A Ana parece no importarle si vive o muere. Gracias por ver. No olviden suscribirse y ver otros videos en el canal.